Pégalona, dedicada a los derechos de las niñas y los niños, al derecho a que no sean maltratados. ¿Se llamó Marrira? ¡Sí! Esta era una mamá muy pégalona, que todo el tiempo andaba vieja y toda. Por cualquier cosa a sus hijos les daba de guisos, dos corrones y nalgadas. Los pobres niños todo el día lloraban, tenían las copas todas moreteadas. Como eran chicos, no les hacían caso, su vida era una feria de guamazón. ¡Oye, sí, duele! Era una mamá muy pégalona, que todo el tiempo andaba vieja y tona. Una tarde saliendo de la escuela, un coche casi atropelló a una abuela. Pero uno de los hijos se arriesgó, y a la anciana la vida le salvó. La viejecita me dijo sin pena, así como a mi bebé soy bruja buena. Y como a tú, la vida me salvaste, un mágico deseo voy a darte. El niño me pidió su intitulidad, que mi mamá me deje de pegar. Así será, dijo la bruja que ella, y luego se tomó sin desargüeya. Cuando a su casa el niño regresó, la madre de inmediato lo volvió. Pero el hijo los golpes no sentía, era la madre, ahora que le domería. ¡Mortegadona! 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 Con sus enormes bocas boreales. ¡Sin que orden!